El cuerpo de Angie Díaz llegó a su tierra natal. La joven nicaragüense que fue apuñalada y decapitada por su propio esposo el pasado 11 de enero, recibió el último adiós de sus seres queridos en el viejo Chinandega, un poblado en el occidente de Nicaragua, de donde ella era originaria. Una niñita, una muchachita indefensa, ese satánico le quitó la vida a mi muchachita. Angie Díaz y Jared Daikus, ambos de 21 años, tenían tres meses de casados cuando Daikus, de origen estadounidense, asesinó a la joven en la casa que compartían en Texas. Y ese no es loco, es lo que planificó la estupidez que hizo. Fue planificado. Todo corto tiempo para convencerla y corto tiempo para casarse, ¿qué te dice eso? La noticia tomó por sorpresa a los amigos de la joven que estudiaron con ella en Nicaragua hasta cuando decidió emigrar. Ella nunca nos dijo nada sobre su relación, nosotros solo nos enteramos por las fotografías de las redes sociales y todo eso. Nos alegramos por ella porque un matrimonio se tiene que celebrar, pero nunca pensamos que terminaría en una tragedia como esta. Familiares, vecinos y miembros de la comunidad, donde Angie Díaz nació y creció en Nicaragua, exigen justicia a las autoridades de Texas ante el terrible crimen. La joven había emigrado a Estados Unidos hace tres años, buscando recursos para ayudar al tratamiento del cáncer que padece su madre de crianza, quien está destrozada con la tragedia. Eso es lo que ella, digamos, soñaba, ayudarle a su mamá para ver si se curaba, como dice ella. Pero ya ahí, hasta ahí llegó su futuro. El dolor que invade a esta familia ha consternado a toda Nicaragua, más aún al ser Angie, una migrante que como muchos otros nicaragüenses, viajan en busca de mejores condiciones de vida, sin imaginar un trágico final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!